Preparados, listos, sabios, ya, arriba, preparados, preparados, listos, muy bien esto. ¿Quién se levanta rápido vosotros? Vamos a ver, hay varias maneras de levantarse rápido, vamos a ver de qué manera se levantan. A ver, levanta, levanta, levanta. A ver, levanta, levanta, levanta. ¡Opla! ¡Ahí va a ver esta! ¡Eso lo hacemos después! ¿Ves?